voy a ver alguien ahí no sé si es contratista o que hubo lo mira lo mira lo mira el equipo me está apuntando el tipo me está apuntando creo que si ya no se vendría miedo o sólo que quiera agarrar no sé ventaja ahí está ahí está a ver si lo conecto 1 2 y de tu madre donde estás donde estás se va a pagar o no amiga que está la imagínate esto eres un contratista que va para la casa de la playa pero ves que la casa de la playa están saliendo tres enemigos que son contratistas empiezas a apuntar a uno lo derriba después a otro lo derribas después a otro lo derribas estás alegre y vas a lutearlo de una pero a lo lejos miras que una gente viene corriendo hacia donde ti eso sí tú lo miras que viene con una scar sin modificar y tú te quedas con una cara de este agente cree que me va a hacer algo acabo de arribar a tres contratistas que se cree este agente que me va a hacer con sus balas tier 2 o tier 3 y de la nada de la gente te empieza a dar piso por aquí por allá y no sabes a dónde esconderte y para peor la gente se confía tanto que ya deja utilizar la scar y se pone a utilizar una escopeta de miércoles tú estás ahí como pero qué se cree este tipo este tipo quién es y eso lo que vas a ver hoy un enfrentamiento súper épico lleno de intensidad pero les quiero dar un dato o un spoiler y es que yo no era el contratista yo era la gente o el impostor en este caso ya habiendo dicho esto empecemos de una con el vídeo sin más relleno todo esto inicia con la primera partida en el modo impostor una partida que fue recontra difícil aunque no lo crean ya que hay mucha gente que sí dice que mis partidas son fáciles de que yo nada más entro al modo impostor y me encuentro enemigos derribados con buen equipamiento y no las cosas no son así una casi me hubiera gustado más pero bueno la escopeta no está tan mal es una gente yo creo a no no es un contratista a la madre y esto que no deja acá fue a mamita este es como el tercero que encuentro en éstase uy mamita la desarmo la vendo fue en la pechera está buena y vamos a ver que la mochila puede tener algo bueno yo me largo acá así no sé quién lo dejó acá pero gracias no sé a quién le tengo que agradecer a los de arriba arena no sé aquí pero yo me largo acá mamita acá me puede estar apuntando un un sniper un francotirador o algo así yo me largo acá de una pero no sé quién era esto pero gracias y es que sí me recordó mucho el meme de y esta rosa y yo así como y este cuerpo no pero ya me va pasando como tres veces encuentro a enemigos así muchas veces hay gente que empieza no sé a arribar a todo el lobby y después va a lutear yo no manito yo primero luteo pero bueno esas son diferencias yo como modo impostor a la madre yo creía que tenía algo mejor en la mochila después de jugar esta partida súper complicada decidí ir a la extracción y jugar otra en el modo impostor y es que si podría ir pero que voy a hacer a casa de la playa si yo tengo equipamiento es como a perderlos porque si hay un si hay un enemigo ahí pues puedo ver madres ese es impostor o agente no no esa gente vamos a ver cuánto extraje y nada mal nada mal en la siguiente partida en el modo impostor me dieron una escopeta y yo me quejé de esa escopeta pero tanto a más no poder que hasta el juego me dio cosas valiosas para que yo me callara la boca y que si no me quieren dar una arma regular me lo hubieran dicho son escopetas y para peor esta no me gustan casi las escopetas la verdad hace tiempo si las utilizaba pero ya no tanto tal vez la s 12k y ya un buen esa esa llave es valiosa más o menos y esto otro también a la madre dos cosas buenas nada mal me sorprende la verdad pero casi siempre no sale nada bueno esto de un evento y acá que salga algo bueno también vamos a ver y ya me podría ir a la extracción no la verdad no vale más o menos algo pero necesito algo más valioso para irme después de lutear por aquí por allá me di cuenta de algo y es que el mapa estaba muy silencioso demasiado no se escuchaban balas tampoco se escuchaban agentes enfrentarse a nadie y la partida está un poco estratégica tú eres impostor o qué hijo tu madre desconfío de ti te estoy vigilando es que en serio no hay nadie me impresiona que esta madre esté tan silenciosa no 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 si es esa gente esa gente pero es que no se escucha nadie lo raro no sé si ya se fueron a la extracción pero queda mucho tiempo lo raro sí con cuidado que se nos escuchan y hay un tipo ahí campeando valemos madres pero es raro si no se escuchan bueno por lo que miro acá porque no se escucha mucho ruido seguro no estaba el jefe pero no se escucha ni un agente combatir con nadie ni con impostores ni con nadie tampoco enemigos como contratistas nadie nadie se enfrenta no están ni los clásicos jugadores de mentira enfrentándose a los escapó a los agentes es que no hay nadie lo raro no se mira nada y nada vamos de un amigo de por sí si hay alguien ahí va a estar campeando así que va de todas formas cajas fuertes y de una si no han luti nada ya lo tiró casi acá no hubo alguien será que se derribó a todas las personas pero no mire tantos de tantas personas derribando nada que raro y a la madre este a la madre a caben un enfrentamiento a cada mercanta que dejaron que dejaron uy la armadura no está nada mal la pechera la puedo cambiar por las cosas esas la armadura no están mal así que puedo hacer un momento opales están allá ya ya se puede estar enfrentando por la otra playa más o menos porque si se los disparo vienen de ahí ya sé por dónde puede estar esto de su madre aquí desde que escuché enemigos me fui directamente hacia donde ellos ya que yo quería algo valioso y yo sé que algún mirar pero crinis en total anda más de 50 acá que más cosas quieres pues amigos yo no entro a una partida y muy impostor para sacar 50 acá yo entro a una partida y muy impostor para sacar arriba de 100k así que me fui directamente hacia donde los enemigos aquí se escuchaba de su madre si no miro a nadie o poli aquel aquel es un cuerpo pero no miro enemigos voy a ir de una ver qué vamos a ver nada más necesito que tenga una buena arma por fa una buena arma una buena arma y me la puedo jugar con escopeta a larga distancia ni que fuera que esta escopeta un franco escopeta no uy bueno es una scar pero la cambio sí por la la que la puedo cambiar la armadura está buena más o menos los audífonos son los mismos y la verdad bueno me sirven las cosas para operarme pero no tantas cosas buenas las cara es media simple así que bueno eso me sirve eso también también a buenos están bien aquí pasa algo interesante y es que yo escuchaba nada más a alguien disparando con silenciador pero yo no miraba a nadie hasta que mire que por estas piedras algo se estaba moviendo y yo me quedé pensando las piedras se mueven bueno sólo la de patricio pero dije yo no soy patricio para que las piedras se muevan así que me fui rápido para ahí creo si tampoco estoy asegurando que había alguien pero es que mire que algo se movía tal vez no era nada y eran fantasmas y yo ahí inventándome cosas para no ser hacer esto entretenido pero es que si mira algo detrás de esas piedras como algo que se movía aquí para allá y las piedras no se mueven bueno yo sepa así que no confío en nada en esto detrás de esa piedra por ahí fue donde lo mire pero no sé la cosa es rara porque desde hace rato estoy escuchando que alguien está con silenciador pero no sabía si era mi imaginación o qué pero no sé yo creo que si puede haber alguien ahí no sé si es contratista o que hubo lo mira lo mira lo mira el tipo me está apuntando el tipo me está apuntando creo que si anda silenciador y acá había otro enfrente pero tengo que tener cuidado sí porque amigos vean ese enfrente está derribado y creo que mire otro por la por el lado izquierdo así que creo que ese tipo derribó a toda una escuadra creo verdad pero no el tipo de seguro debe tener buenas balas y yo creía que era impostor o algo así pero no es real vamos a irme acerco un poco donde está dijo su madre se va si se va es que está herido o algo así porque porque me tendría miedo o sólo que quiera agarrar no sé ventaja ahí está ahí está a ver si lo conecto 1 2 y se va si se va no estaría de seguro estaría yo bueno de seguro quiere agarrar ventaja de alargar distancias pero no 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 te vas ya de tu madre dónde estás dónde estás se va a pagar o no amiga que está la pierna como la dijo tu madre uy la derribé la derribé la derribé y acá había amigos y esta tipa cuánta cuánta gente derribó a esta tipa hay otro otra otra aquí la dista va bien esto amigos y esto mamita andaba una mini 14 o algo así y andaba la m 24 o algo así marcando acá nada mal nada mal nada mal nada de seguro esto es basura nada más y es a la madre cosas buenas puedo quitar algunas cosas acá y me lo llevo todo esto ustedes que harían en este caso de que una gente les llega de la nada ustedes andan bien equipados hasta los dientes y la gente con una escopeta de miércoles te derriba y de un escopetazo al talón porque no le conecte en las piernas sino en el mero talón como si fuera aquí les y la enemiga cayó de una ustedes se tomarían un día de descanso seguirían jugando o le dirían bueno arena fue muy bueno conocerte y todo pero yo me retiro y esto se mira media regular que anda aunque estamos metiendo es una que otra cosa es gara o la mira es buena el silenciador también me lo llevo de una la acá acá 74 la puedo llevar de una también pero la de la m me puedo llevar tal vez la de silenciador la mira también no sé es que creo que lo más costoso y ya tengo varias m4 a 1 o armas así no sé o la m16 no no me llama mucho la atención la verdad más o menos así ya es espacio y me llevo la otra de una una para cortas y una para largas distancias y esto la mira el silenciador lo malo es lo más costoso pero nada más la verdad buen equipamiento casi nada dice y la mochila vamos a ver qué tiene un cosas grandes pues a la falda no me gusta mucho la fal acá adentro algo bueno porfa y bebida comida tampoco y bueno eso más o menos está bien costoso el anillo también me sirve y el otro es un silenciador también andan cosas regulares y es que si se me olvidaba ese otro si fue el primero que mire pero es que esa esa tipa que derribé en el talón debe estar quejándose me pudro los agentes de miércoles no deberían existir los impostores impostores de mí es la tipa de seguro me está aventando a mi madre a mi abuela mi descendencia a todo el mundo lo que de acá y un arma no me gusta pero el silenciador está muy bueno la la mira también y me lo puedo llevar la verdad pero vamos a ver que tiene la mochila eso lo que más me interesa espero que tenga cosas buenas y bueno que ya llevo cosas buenas en sí llevo un montón de silenciadores llevo bueno dos miras más o menos y más dos armas chetadas muy bien la verdad entré con una escopeta de miércoles después encontré con una llave que esto y lo otro en la mochila no había nada pero bueno ya llevo cosas buenas y también me encontré la otra cosa la verdad no me quejo tanto la molotov nada mal la munición de seguro es tier bajo y esto ver que hay acá no nada bueno pero es que si yo nada más escuchaba la acción de un silenciador por acá y allá después otro y otro y claro si toda la gente andaba armas de largas distancias como no van a andar silenciadores y yo ahí con la gente con una escopeta que hace más ruido que a saber qué con razón la gente ni las escuchaba pero bueno casi todos ellos mismos arribaron jugadores estratégicos todos andaban armas de largas distancias con silenciadores mira por 20 lo que sea y yo con mi escopeta creo que nunca ha utilizado la m24 en sí para jugar seria seriamente no no es que casi no me gusta mucho las armas de largas distancias porque requiere que juegues estratégico ahí sentado una piedra por horas y ustedes saben que a mí esa cosa me da hueva pero hueva malito parece mejor prefiero dormirme que estar jugando con un no sé un sniper tal vez lo puedo hacer pero no sé tal vez por otro vídeo a ver cuántos traje y nada mal esperaba que me dieran mal pero está bien